Todo listo, se da la partida del clásico Kevin 1500 metros de la distancia, busca la punta telepático a su costado Barbón, cerca se ubica Siniestro en el cuarto lugar Blades, en el grupo se aprecia a Washington, luego ha quedado Ed, ha recorrido los primeros 300 metros, ha quedado telepático con ligera ventaja, segundo ha quedado Siniestro, en el tercer puesto Barbón, en el cuarto lugar cerca marcha Blades, en el grupo lo hace River Island que ha comenzado a ganar terreno, van ingresando de esta manera al poste de los 800, telepático es el que marcha en la punta, segundo Siniestro, en el tercer puesto Barbón, cuarto Blades, van ingresando así a los últimos 700, telepático en la punta, segundo Siniestro, tercero Barbón, cuarto Washington, En el quinto lugar Blades, luego lo hace River Island, más atrás ha quedado Ed, está en la última curva y Barbón por fuera sorprende para igualar y dominar, al momento de ingresar a la recta apareció Barbón en la punta, segundo telepático en el tercer puesto Blades, faltan 300, Barbón en la punta, lleva dos cuerpos de ventaja, Washington pasa al segundo lugar, en el tercer puesto va quedando Cosimo, último 150, Barbón por reto, Washington que asoma por fuera, faltan 120, Washington entró a dominar, Washington pasó de largo, Washington primero, segundo Barbón, viene a la meta, tercero Blades, cuarto River Island, luego telepático Cosimo, a continuación remata Ed, gana el clásico Kevin, el número 4 Washington, con Martín Chubán.